Traviasos Del Perú Dime si tú eres feliz en brazo de otro amor Dime si tú eres feliz en brazo de otro amor Lo abrazarás, lo besarás, pero en tu mente estaré yo Lo abrazarás, lo besarás, pero en tu mente estaré yo No harás creer que lo amarás, tantas cosas le mentirás No harás creer que lo amarás, tantas cosas le mentirás Pero en el fondo de tu mente mi nombre pronunciarás Pero en el fondo de tu mente mi nombre pronunciarás Tú misma te has engañado al decirme que ibas a sufrir Tú misma te has engañado al decirme que ibas a sufrir Que tan grave fue tu error, porque ahora lloras por mí Que tan grave fue tu error, porque ahora sufres por mí Y si ahora otro compa a tu lugar Entonces vete, vete ya Que no vuelvas más, por favor Timoteo Barceque Y de fama producciones Guancabamba Dime si tú eres feliz en brazo de otro amor Dime si tú eres feliz en brazo de otro amor Lo abrazarás, lo besarás, pero en tu mente estaré yo No harás creer que lo amarás, tantas cosas le mentirás No harás creer que lo amarás, tantas cosas le mentirás Pero en el fondo de tu mente mi nombre pronunciarás Pero en el fondo de tu mente mi nombre pronunciarás Tú misma te has engañado al decirme que ibas a sufrir Tú misma te has engañado al decirme que ibas a sufrir Que tan grave fue tu error, porque ahora lloras por mí Que tan grave fue tu error, porque ahora sufres por mí Son los besitos que yo te di, que me enseñaron amarte a ti En la locura y en la pasión, eso no tiene comparación Si por amarte esta vez perdí, por tu ambición me perdiste a mí Ahora sufres por el dolor, como un niño sufrir por ti Y con cariño, Romina, Milán, Ávila, Nena, Futura, Paca y Pampina Estudio, Bellas Producciones, FIURA Música 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 Música